Yo lo llevo y allá van a decidir ellos, porque ahí llegó un comandante, un moreno, algo borroñoso la cara. No me recuerdo cómo es que es ese. Sí, sí, el secdónimo del, porque yo allá, bueno, pero después vamos a llegar a ese punto. Mire, y el que lo llevaba, el que le dijo, no, déjamelo, ¿cómo es que lo vas a matar? Yo lo llevo. Y ese, o sea que desde un principio, desde que le puso el apósito a usted y lo estuvo curando y todo, desde ese momento él se andaba portando bien con usted. Sí, él se portó con los tres que llevaba. ¿Y le hablaba a usted? No. ¿Él? No. ¿Sólo lo curaba? No, es que el que llegó a curarme ya directamente a curarme, a curarme, ya fue un doctor. Ah, no, pero el del primero. El que me recogió de donde yo había caído. No, ese no, él solo llegó, nos dejó y con la misma celebración. Y, ajá, vaya, entonces, ¿se lo llevan para dónde? Para esa, esa casa de, sí, que haga del mismo, del mismo lugar que hace de ese mismo agua blanca. Agua blanca. Va, y allí me curaron. Llegó un doctor, un coreano. Dicen que era coreano. Me coció, me puso una espontada. Y me puso la venda. Va, y dijo. Ahí fue donde le dijeron a un tal Wilber, de ese ectónimo Wilber, un pechito. De eso sí se acuerda usted. De eso sí y le dije, ¿quieren irle? Si ven que quieren huir, mátenle. ¿La guadaña le dije? Sí. Va, entonces, le dije, ¿cómo, cómo nos vamos a ir? Todos arruinados. Así, ¿no? Y aún, aunque nos dieran la oportunidad, no, no, no vamos a ser babosos de que nos escaparle. Gracias, gracias a Dios les dije. No me mataron allá. Y aquí, todavía ustedes aquí me tienen vivo. Y en ese momento que estaban hablando allí, había más gente. Sí. ¿Cómo se miraba alrededor de la casa? Había gente aquí, había gente allá. No sé, me imagino alguno con hamacas. No sé, ¿cómo se miraba la cosa allí? No, allí no se veía hamacas ni camas. Camas habían, pero ya tal vez eran de las camas que dejaban los que... Bueno, como allí llegaban... ¿No era acampamento? No, no era acampamento. Ajá. Ajá. No, allí no era acampamento. Sí, camas, porque siempre allí llegaban a dormir, tal vez los... los muchachos. Quizás, me imagino yo que era como un lugar nada más de estancia, por momentánea. Como descanso. Ajá. Ajá. Algo así. Va, allí pasamos, allí me tuvieron... Va, fue el propio 6 de junio que yo caí allí, en ese momento. Va, de allí pasamos tres, cuatro, cinco días, nos llevaron para el pueblito de Cacahopera. Ahí los tuvieron. Ahí nos entrevistaron. Llegó un gringo, no sé de dónde, alemán, no sé cómo, porque andaban unas alemanas. Nos entrevistaron. ¿Cómo era, cómo, cómo es un tipo de entrevista que se les hace? Pues sí, que, que, que era, que era lo que nosotros queríamos. Que, cuál era la, la, la opción de... O sea, que, que era lo que nosotros pensábamos. No le di... ¿Nosotros qué vamos a pensar? Si a nosotros únicamente los agarran como que chucholes, solamente los agotan. Y ahí vamos, le di... Y por allá, pues... No sé, no sé, nosotros no sabemos por qué razón están. Se pelean, no sabemos por qué. ¿Y de qué, de qué, de qué, de qué escuadrón son? Alfa o Bravo. Ah, de la Bravo, le dije. ¿Por qué era la agrupación Bravo? Sí. El batallón. ¿La agrupación Bravo? Amén. Pero, 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 no, no saliste Bravo, me dijo. Porque mirá los días altos lo que hicieron con vos, dijo. Ah, pues sí, pero, bien, gracias a Dios, todo tiene que pasarle. Todo tiene que pasar en la vida, le dije. No puedo decir que, que me podía haber escapado, le dije. No, le dije. No me escapé ayer, ni mucho menos me voy a escapar, ya que, que me tienen bien reúno. Rodeado, le dije. ¿No? Bueno, pues tranquilos, los señores. Y llega una, una bicha, y me, y me, me estaba curando y me decía. Te vas a quedar con nosotros, te vas a quedar con nosotros, me dijo. Como en tres veces, me dijo. Lo estaba curando, le decía. Sí. Mmm. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Las tres veces fue, lo voy a pensar. Ah, de ahí, cuando lo llevaron para, para ese, ese pueblito. Bueno, ahí es donde los entrevistaron, va, que nos dijeron. Madre. Oye, pero salieron más, más inteligentes los de asalto. Porque mira, vos bravo y aquí, y asalto no te ando respetando. Ni porque sos bravo, me dijo. Un gringo, un gringo. Pues él ha hablado todo, todo raro. Yo ya me quedé callado. Pero era lo que, ellos grababan eso, y lo ponían en la radio de Enceremo. Ajá. Porque eso, cuando yo vine al, 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 que, que vine al batallón, y eso me lo sacó en cara, los diarios. ¿Sí? ¿Sí? No, hombre. ¿Sí? Porque ellos, eh, ellos allá escuchaban todo eso en la radio. Bueno, de allí fue que ya, nos pusieron, nos dijeron, nos anduvieron cargando. ¿Cómo cargando? Pues sí, para ir, para, para ir, para abajo. ¿Cuántos días, cuántos días pasó usted ahí? Allí... ¿Cuántos días pasó usted prisionero? Dos meses. ¿Cómo era? Algunos cargados, y otros que, los amaraban de una mano. Pero como no era, es que era una fila de, de muchachos, ancianos, viejitos, muchachas, señoras, que andaban allí con, con nosotros. ¿Cómo? ¿Capturados? No. Ah, ¿de la guerrilla? De la guerrilla. Ah, bien. Lo que hacían que los amaraban solamente de una mano, nosotros, bro. Sí. Y así los llevaban. En columna de una. ¿Prisoneros? ¿Cuántos eran? Prisioneros allí, allí donde nos andaban cargando solamente éramos tres. Bueno, cuando llegamos a un, a un lugar que le llaman, las Guacamayas parece, va. Vaya. Allí, allí los llevaron. Nos venimos desde Cajopera. Cajopera. Hasta allí. A media noche, desde como a las diez de la noche, pasamos por los, por los matutes. Allí pasamos y ya por allí los metimos. Y hasta llegar a esas Guacamayas. Allí los tuvieron. ¿Ahí sí era campamento? Sí, allí sí ya era campamento. ¿Y cómo lo puede, y cómo lo...? El campamento, pero no era campamento de que íbamos a estar todos, todos allí. No que como ahí, había casas, por lo menos estaba esta casa aquí, allá, allá, allá. Y todos estaban bajo techo. A nosotros los tenían en casa. Y si era la casa, era libre, pero le habían puesto alambre de jugas. Así, ¿ve? Qué cómodo. Y un boboso en la puerta. Con el fusil. Y hubo un día que, que si nosotros, si yo hubiera querido también, porque el bicho que que dejan de, de, cuidándolos en noche. Cuando yo lo veo, estaba... ¿Bien doblado? Bien doblado. No me costaba verle, quitarle el fusil y ver... Pero como la... Los otros allí... Sí, sí. No, hombre, si ahí no hubiéramos salido de todas maneras. Pero... No, dije yo. Entonces... Mejor... Voy a, voy a ver. Y me decían. No. Porque yo me cambié de nombre. Me cambié de secdónimo. Me puse secdónimo. ¿Le pusieron? Sí. El secdónimo mío era Remberto. Mi nombre es Roberto. Pero el secdónimo fue Remberto. Remberto. Y es que... Ellos allá solo por Remberto. 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 Pero ya cuando... Ya llegó el... Los reunimos. Ya en ese campamento. Ahí andaba... Un... Un cabo de una guardia... De la guardia que había estado en... Allí en... En ese pueblito de Mianguera. Andaba un policía de Hacienda. ¿Ellas más? Sí. Andaba uno de la... De la unión. Un soldado. Más nosotros tres. Éramos cinco. Y ya los tenían allí... Bueno... Los que tenían... Ese campamento. Pero como habían otros campamentos más... No sé cuántos más... Podrían haber tenido. Pero los que... Sí... Cuentos... Los... Los que andaban... Era su zona pues. Sí. Y había uno aquí... Otro allá. Sí... Los que puedo contar... Son de los... De los... Que cayeron conmigo... O... Y los que... Llegaron allí... A estarse con nosotros. Por lo menos... Al... Al señor que yo me le fui. Cuando yo me la escapé. ¿Le dio toda la confianza? Sí... 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 ¿Eso estaba bien? Sí... No... No andaba molestando. ¿Pero él ya estaba señor? Sí... Ya estaba... Ya de como este rico... Ahora que era más bajito... Ahí... Delgadito... Y chelito... Baja él... Y... El... El Wilber... Ese fue el que me recibió... Cuando llegué... Baleado... Que a donde me curaron... ¿No? Y había otros que le hacían... Un moreno... Barroso... Pero ya... Y eso ya fue... Cuando yo ya les había... Dicho... Yo les había dado... Ya habíamos platicado con ellos... Que yo me les iba... Me iba a quedar... Que... Sí... No... Tenía que ser del lado de ellos... No había de otra... No tenía de otra... Para que ellos me dieran la confianza... Tenía que... Que ser allí... Y de los nombres que ellos se gritaban... ¿Recuerda usted que... No es sencillo... Ese Wilber... Wilber... Pablo... Pablo... Este... Un... Un tal Aníbal... Que ese... Me recuerdo porque ese me quitaba el pelo... Ajá... Había una... También andaban unas hembras allí... Unas Cecilias... A una que le había puesto yo... Gitana... Yo le había puesto así a una bichita... Chiquitilla... Y las gitanitas... Porque... A veces ella me llevaba... La comida... Me partía las tortillas... Las tortillas y los frijoles... Y como estaba... ¿Usted no podía? No... No podía... Ahí... Vaya... Vaya... Vaya renverme... Aquí le traigo la comida... Vaya... Gracias... Sí... De allí... Andaba otro... Sí... No... No recuerdo bien bien... Los nombres de él... Mire... Y a ese que era... Andaba un guardia va... Sí, sí... Mire... Y a ese que era guardia... Lo trataban igual que a los demás... No... Porque dice que... Tengo entendido que los guardias era... Tremendo... Ajá... O sea... La guerrilla... Cuando se daban un guardia... Como encontrar... Sí... Pero es que no... Allí... Igual... Igual... Pero que nosotros los tenían aparte... Al guardia y a los otros... Los tenían aparte... Sí... No... Mire... Y ellos... ¿Por qué no pasaba solo encerrado? Pasaba normalmente ya quizás... Sentado así como aquí... Los demás viendo algo... No... Sí... O estaba encerrado así... No... A un... Ya cuando... Cuando yo les dije que yo me iba a quedar con ellos... Ya... A mí me dieron... Me sacaron... Va... Yo ya... Salí... Ya... Y el otro... Lobato y el Carca... A esos sí los... Tenían encerraditos... Ellos siempre eran encerrados... Si solo a mí es que... Y no le decía ese... No le decía a los demás a usted... Ay... Yo a ese... A los vatos le dije... No le dije... A los vatos yo le dije... Porque... Desde el momento en que... Yo ya había platicado con... Con... Con los... Muchachos... Como ya tenía confianza con ellos... Va... Les dije... No voy a ver si me condenso a los vatos... Le dije... Para que... Se quede con nosotros... Le dije yo así... Va... Bueno... Porque... Si no... Ni así... Entonces... Lo voy a llamar a él solito... Le dije... Allí yo le dije... Le dije... Le dije... Ya están encerrados... Yo... De todas maneras... Le dije... Yo les dije... Que no me voy a quedar... Pero yo me voy a decir... Entonces... Para que ya no estés encerrados... Y tengas libertad... Le dije... Decirles que te vas a quedar conmigo... Para que... Con mis amigos... Si... Para que los den la confianza... Le dije yo así... Guacho... 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 No y no... 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 Pero ahí está... Es que cuando vino el batallón... Él me vino a poner... El... El dedo con ese oficial... No...